Pero queremos invitarlos a ustedes a escuchar y a ver justamente el testimonio de un Manuel Lagos un poquito más tranquilo, un poquito más ponderado a propósito de lo que pasó este fin de semana. Ahí podemos ver, va el auto que lleva a Manuel Lagos, luego de salir libre. Manuel, hablemos un poquito, cuéntanos tus impresiones luego de salir libre. ¿Qué te parece la medida? Manuel, solo un poquito, conversemos. Ahí podemos ver a Manuel Lagos, mucha fotografía en este minuto, expectación periodística. En este minuto vamos siguiendo el auto que lleva a Manuel Lagos. Todos los detalles, por supuesto, usted los va a ver en Mañaneros. Vamos a ver hasta dónde llega el productor musical tras salir en libertad y quedar con arresto domiciliario y reclusión nocturna. Yo creo que la justicia tendrá que venir o determinarse. Lo importante es que aquí no hay una medida de prisión tan coercitiva como una prisión preventiva, que es tan fuerte. Entonces, en ese sentido, siento que vendrán momentos para aquello. Manuel, respecto a la atención, al procedimiento que realiza la Policía de Investigaciones para la Fiscalía... No diría nada de eso, no, nada de eso. Porque además se generó debate a nivel de la medida de... ¿No crees que es importante debatir el respecto a la ley del interno? No vamos a hablar nada acerca de aquello. Solamente les pido respeto, les pido la atención, les pido respeto por el momento que entenderán que tienen derecho a vivir. Solo lo que les quiero decir es que agradezco como la atención, agradecerles sobre todo a mi familia, a la gente que ha estado cerca del proceso y que me acompañaron por estos días. Sobre temas judiciales y jurídicos y legales, les quiero pedir que por favor esperen, porque no me voy a referir a nada de aquello durante este proceso. Lo único que quiero ahora es poder estar con mi gente, con mi familia, acercarlo, verlo y ya vendrán momentos de conversar de aquello, de conversar acerca de mi situación, de mi situación judicial. Hay muchas cosas que comentar, que contar, pero en este minuto les pido que me esperen unos días para en este momento abacarme a estar con gente que he echado mucho de menos. Sí, mira, uno con este tipo de cosas se da cuenta o se empieza a enterar de problemas que tiene este país, legales, institucionales, etc. y que si no hubiese ocurrido esto conmigo yo no me hubiese dado cuenta. Mucha otra gente tampoco se hubiese enterado realmente de aquello.